¡Qué grande! Ya se puso verde, verde la sábila. ¡La joven la sábila! ¡La saiba! ¡Perdón! ¡Perdón! Mira las vaquitas aquí en la sombra. Ellos están sombreando ahorita. Sesteando, ¿cómo se dice? Sí. Este árbol tiene como 200 años. ¿Verdad? Sí. 200 años. Aquí vamos para el rancho. La huerta de sandía ya terminó. Ya terminó. Allá estaba. Allá todavía se mira lo... Aquí es la huerta donde compramos la sandía. Aquí es la huerta de mi primo Adalberto. Benítez. No. Gómez Benítez. Gómez Benítez. Sí. Miren allá. Y ahorita pasamos a comprar las últimas que tenía. Porque ya terminó. Me dan ganas de entrar. A ver si me encuentro unas. Le hubiera pedido permiso, hermana. Sí. Me hubiera pedido permiso para entrar. A ver si me encuentro una por ahí. Porque luego dejan. Dejan. No encuentran todas. Ajá. Y se les echó a perder unas. Sí. Y de melones a lo mejor. A lo mejor sí. Hay melón, pepino creo también. Porque mirá que tenían pepino ahí. En la casa. Y le ponen el trapo rojo para que no hagan ojo la huerta. La huerta. Sí. Tampes. Sí. Sí. Miren. Ahí vendíamos nosotros. Aquí les voy a enseñar que ahí teníamos la casita. El puente de madera que teníamos estaba dorado. De ese árbol seco este. Chocompun. este y el pinzán que estaba allá en la huerta de Chucumbú ¿para qué? y nuestra casita estaba ahorita festigo porque ya no hay mucha seña por ahí esa saiba la plantó mi hermano José el que era esposo de Irma esta esta ahorita está seca porque ya no está cerca del agua la plantó y adelantito estaba nuestra casa por ahí se mira un montoncito de piedra miren en lugar de acercarle miren ahí está el montoncito de piedra y era la chimenea de la cocinita de mi mamá ya nomás un montoncito queda que tristeza tan grande mi gran amigo de muchísimos años mi Toñito ¿cómo está mi chulo? ¿me echas un rite ahí en el burrito? ah pues sí no nos aguanta los dos hola ahí está la vidula me voy a ir con Toño no te creas ahorita llego para allá llevo una sandita para comérmela ahora pues sí ahora le puedes chulo ¿cómo vas a ganar a llegar tú en tu transporte? eso verdad ajá mira pues ahí ¿vienes de las juntas? de ver tus vaquitas yo de las vaquitas y de comer ah ok ahora le puedes chulo ahorita llego ahí a tu casa ay sí están muy bonitas las sombras ahí estamos el otro día me corté las anublas miren las gallinas ahí cesteando miren chulas lo que es el rancho pues lo más hermoso lo más hermoso kikiriki ush canta gallito canta estoy loquita yo mi gente mira que gallinotas aquí y donde quieras sueltan los huevitos donde quieras hacen los nidos sueltan los huevitos qué sombras más que el arroyo ahorita no tiene agua ¿qué vamos a ver? ¿está gustando doña Miguel? que ya está la silla es bonita no, le damos el jefe casi vuestras es por eso ahí voy con mi sanduja hoy venamos de camarógrafo sí bueno y yo vamos con una señora que es mamá de una esposa de mi primo Ernesto y que era la mejor amiga de mi mamá y siempre que la veo me acuerdo de mi madre porque convivieron mucho ¿dónde estoy? Miguelina también Miguelina vivió con nosotros en Luvianos con mi mamá sí un tiemposito pero estoy hablando de aquí de Joaquina de que fue ella íntima amiga de mi madre sé que hicieron muchísimo qué bonito y al verla a ella siento que a través de ella siento que veo mi mamá no sé porque sé que se querían mucho así como nosotros que nos queremos mucho que somos buenas amigas es muy llevar y hasta Antonio Joaquina pero yo digo que esta cosa a veces no me dan a patada este pilo está encima pero por él se le pone en la silla lo que pasa es que este es para trabajar en el campo y este es para salir al pueblo tienes dos uno para el trabajo y otro para para tirar el rollo ¿por dónde entro? ¿puedo grabarte chula? ¿puedo hacer video para que te mire Miguelina y las nietas? ¿no? ¿entonces? bueno, vean que estoy aquí ¿no? ay, mi chula hasta que vine ahora sí buenos días buenos días pásenle para adentro ay, cómo te traje la sandiguita ay, sí ay, gracias ya, eran de las últimas ya acabó la sandía de Alberto ya se acabó buenos días doña no, buenas tardes ya, ¿verdad? ya son las 12 ya mañana se acabó sí, me preguntaron me preguntaron yo sé que voy a llevar yo no sé ya, ya muy buenas salieron nosotros ya le habíamos comprado como unas tres o cuatro y salieron muy buenas y ahorita pasé pero ya me dijo prima ya me las dio de la camioneta que ya tenían para entregar ya iban a entregar las últimas pues híjole solamente que te venda le digo sí, sácame una pero ahorita me voy a meter a la huerta a ver si me encuentro unas de las últimas si se queden allí sí, pues miren ella es la señora la señora Joaquina que fue la mejor amiga de mi madre ¿verdad? ay, sí María es una mujer muy buena conmigo y yo estoy con ella también y al verla a ella al verla a ella pues me acuerdo de mi mamá a través de ti siento que miro a mi mamá no sé por qué y yo desde chiquita desde chiquita también la quería yo cuando las veo a ustedes como que mi corazón se me veía ay, sí, sí ella porque ella ha sido una mujer fue una mujer muy buena conmigo muy buena ya va a cumplir siete años ahorita el 22 mira, te voy a contar un chisme un chiste un chiste chisme y no chisme ¿verdad? este pasé ahí en su casa bien allá en la salita sí, sí ahorita pasé grabando ahí que vivía entonces me dijo ella pasa yo la veo como ella media tranquila no, pues estaba media tardadita estaba tomando estaba echándose sus alcoholes así que me dije ¿sí? que me viene suave y ahora sí que me voy a tomar también ella también ella bueno, yo ya que me sentí media media feliz yo brinqué así y me fui a una cama ahí me corré ¿le corriste? sí y dije yo no sé que vaya a botar aquí y María sí que ya no se podía parar por si se le quiera se le pasaron unas cucharadas sí ella tomó sí ella tenía la tomada ¿tú qué crees? que un día nos tomamos como cuatro leche mezcala no, hombre es para morirse no, no, es una borrachera para morirse sí tú ya no tomas tú nunca tú no tomabas sí, tomaba también pero ¿ya ahorita no te echas una? ya no ¿ya cuántos años tienen juntos ustedes? sí, ya tienen muchos años unos 52 53 años 53 años qué bueno que se siguen haciendo compañía todavía ¿y cuándo vas para Estados Unidos? yo estoy con ganas ya estás con ganas de ir a ver a tus hijos guachas, acá estoy con su abuela Nelvia Nelly Norfa este ay, se me olvida el nombre este Otilio Otilio sí no, pues Olga vino ahorita acá dije, no, yo voy a aprovechar para ir a visitar porque ya estoy por irme ya ahorita que pase lo de mi mamá después del 22 ya no sé qué día cualquier día ya me voy a Puebla no, sí entonces ahorita aproveché de ir para ir a visitar un ratito aunque sea ay, tú estamos sí, ya me quería venir con Antonio en el burro ay, cómpe mira, me quería bajar para que tú la montaras al burro ah, se quería bajar él para que yo me subiera sí, porque los dos no íbamos a caber no, no íbamos a caber no, no íbamos a caber y yo atrás en la nalga del burro me iba a reparar iba a reparar iba a parar las patas yo para atrás y dije me bajo y me quedamos me da mucho miedo subirme pero una vez una vez un burro íbamos a los mangos para la sandijuela con mi ma Inés y me subieron en un burro yo estaba chiquita y estos burros cuando oyen otras burras como que salborotan y corrió conmigo como loco y yo bien pescada del asiento de la silla no me tiró pero me quedó mucho miedo qué tal si me tira y me mata sí pues chula si quieres ya vas allá con el lind ahí te voy yo pues aquí mi Toñito va a partir la sandía al estilo de antes no te vayas a cortar porque dice que no ve casi le faltan lentes a ver si sale buena porque las que me he comprado han salido muy buenas creo que no están muy buenas sí le salieron muy buenas ah sí le salieron muy buenas ya le habían comprado se tronó Toño ya tronó de tan jugosas que están ahora a ver cómo le rebanas de aquí para acá si quieres yo te ayudo mejor sí sí mejor yo te ayudo espera pues se tronó la sandía al partirle aquí se tronó yo creo que porque tiene mucha agua a lo largo era así no se deja está bien tronadora ay gente nunca había visto una sandía así que se tronara mire pues va a quedar corazón así la parten ustedes para que para que quede el corazón corazón de melón no ah de sandía este es de sandía ya voy a empezar con mis alegrías este mmm chulo ven llévala Joaquina está riquisísima riquisísima aquí hay más aquí hay más la vamos a poner en un trastecito para que tengan para más tarde cuando ya esté siendo más calor a ver mi chulo que le está sacando la semilla pues todas las sandías que le hemos comprado salieron muy dulces muy buenas ¿no le habían comprado ustedes? no no hoy no ni sabía que tenía huerta pero tienen otra huerta chula más para arriba en la tamacua ¿cómo se llama? es allá para arriba del puente la tamacua la tamacua ¿verdad que sí? un día o sea los pinzanes y esa dice que van a cortar ahorita como para el 10 de abril que todavía no está buena o sea ahorita van a cortar para el 10 de abril y Lilo también tiene huerta también tiene ¿verdad? también tiene gente que bonito estar comiéndome una sandía acá se me atoró estar comiéndome una sandía acá con estos señores que los adoro los quiero muchísimo yo te quiero muchísimo Joaquina de verdad y a Toño también ¿te acuerdas cuando nos bailamos un zapateado Toño así cuando se casó el hijo de mi primo de Alberto ¿te acuerdas? sí que nos echamos un zapateado todavía podías bailar un zapateado sí podía bailar ¿hace cuántos años tiene este guache que se casó? ya tiene ¿qué? unos seis como seis años o cinco ¿verdad? por ahí por ahí todavía nos echamos un zapateado mi Toño y yo che bailada bonito yo tenía mi amiga no podía bailar ¿verdad chula? dice pues baila tú calla con él dije yo yo encantada no es en chumbítaro ya llegaron a comer las gallinas mira la pilita de agua que tienen esa es de una piedra ¿verdad chulo? la hiciste ¿la hiciste y tú así la encontraste? así la encontraste aquí en la rollo ajá en la rollo oh mira qué chistosa como si la hubieran hecho a mano como si la hubieran hecho a mano ajá mira el gallo qué gordo está bonita que está sí está bien bonita la pilita sí y está pesada está bueno para la cazuela ya que Miguelina pudiera venir para comernos el güey y las guachas allá para hacernos una buena cazuela muy mole pues amigas yo me voy a despedir disculpen la luz ahora sí que el video va a tener como la luz muy opaquita ¿verdad? muy opaquita está mucha pared en la casa y no entra mucha claridad nos miramos ahí pero ay nos miramos ya me voy a despedir ya me voy a despedir de mi amiga me están agradeciendo mucho que viniste tenía mil años que no venía para acá ya tenía alto un tiempo que no querían nos hemos encontrado por allá cuando nos encontramos cuando la inauguración de la capilla ahí en el pochote nos encontramos dio mucho gusto verlos y ahí les dije que iba a venir a visitarlos y aquí están y aquí estoy aquí está mi y tu mami qué bendición que todavía esté aquí estoy aquí estoy también te mando saludar ven acá voy a dar las saludos a mis niñas a mis chachitos muchas saludos a Ernesto te cuido mucho mucho te cuido y te quiero mucho yo también la quiero mucho a mi hija muy buena mujer muy buena hija muy buena hija muy buena amiga muy buena esposa muy buena madre muy buena hija con sus muchachitos están todos tan grandes ya tienen como 17 nietos son tantos creo me dije 17 si si yo no sé le digo bueno porque tienes tantos nietos si nomás tienen 4 hijos son nomás tienen 4 hijos ellos y ya tienen 17 nietos si no me equivoco son 17 parece que me dijo son años 15 o 17 por ahí díganse que bendición verdad es una bendición que la familia sea grande y muy buenos muchachos 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 hay mucha vergüenza de esta niña ya me habla déjame mandarlo me mandando tantito de allá también se acuerda de mí siempre están atendiendo cuentos cuentos no se acuerda de mí te tienen con teléfono aquí le tienen teléfono estacionario o como se llama teléfono después de casa para estarla checando para estar hablando con ella ah sí pues sí pues no hay que perder la esperanza bueno tú puedes ver a tu hija porque tú puedes viajar para allá malo nosotros que no podemos ir y ni ella venir ahorita porque todavía no termina de arreglar su asunto legal no tiene ingresa venía pero ya me la quitaron porque crees que ando para acá para estos roncos ya me viene de cuida como dice por ahí muy fuerte sí tú no te acuerdas del gringo de Samuel mi esposo el cual que me arregló papeles el papá de Freddy andale yo te iba a preguntar tú él ya falleció sí falleció tiene mucho tiempo ya yo que era un niño era sí él tenía dos niños y el mío eran tres porque cuando yo me casé con él él era divorciado tenía dos niños hombrecitos ese es Freddy Freddy tiene dos meses de acuerdo también pero ustedes se acuerdan bien que veníamos seguido para acá para México bien mexicano él o sea era su mamá era italiana y la mamá la abuelita de Freddy era la mamá de mi el papá de Freddy era italiana y el papá era de Escocia creo si no estoy equivocada verdad hijo y entonces y él pues nacido allá pero le encantaba andar acá en México sí hablaba español comía de todo salsa picosa por eso este cuando yo le cocinaba un pollo en caldo échale mucho chile me decía bien mexicano sí 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 ay pobrecita no era residencia nada más que nunca me hice ciudadana americana se me fue la onda se me fue me hice mensa nada más no dejé pasar dejé pasar tiempo porque uno piensa que nunca iba a pasar alguna cosa porque si yo me hubiera hecho ciudadana de allá naturalizada ay no puedo decir la palabra naturalizada pues este entonces no tal vez no yo todavía estuviera allá en Estados Unidos exacto pero pues apenas tenía mi residencia sí y tenía como ya 15 años con la residencia y nunca me hice ciudadana pues fue como Petra mi hermana Petra mi hermana tampoco no se ha hecho no ha hecho su ciudadanía todavía es residente nada más pues aquí estamos mi chula Miguelina te mando mi abrazo te quiero un primo hermano Ernesto I love you ay sí yo siempre con mis bromas es que practico el inglés para que no se me olvide los amo a los guaches también a mi Nelvia Nelly este Norma a Mautilio y a sus niños de ustedes ya no me acuerdo pues ya no los conozco nomás me acuerdo tantito de los de Nelvia pero ya los miré chiquititos y ahorita me imagino que son unos jóvenes los he mirado nada más ese fue el que conocí y ya nomás los miro en el Face donde andan echando buenos zapateados les gusta mucho bailar que tiene mi chamacito Miguelina que es muy bueno para bailar todo gusto hijo de Miguelina no es de Nelly 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 es el que se echan unos zapateados muy bonitos que vaya bien bonito que bueno si si pues te quiero mucho a la lechona si vos te quiero y vos te quiero y vos te quiero Dios te bendiga y te guarde muchos años de vida hoy para que te vayas Dios te bendiga y te cuide por tu camino por donde vaya Dios te gracias muchas bendiciones que te dieron gracias es como si me las diera mi madre esas bendiciones a ti también te quiero siempre hemos sido muy buenos amigos con Toño y me decía el ay guacha como me caes bien tu no eres presumida tu saludas a todo el mundo verdad pues así tenemos que ser porque me voy a ser presumida si yo también soy de acá nací en un petate si yo no soy ahí paso yo ni vivía en usted ahí ahorita pasé allí y mire la salva que José mi hermano plantó esa salva pues te buena la plática mis chulas entonces me despido le mando mis abrazos y todo que Dios las bendiga también a ustedes si si chulo gracias Dios te cuide y la Virgen te vea si ande contigo gracias mira aquí anda conmigo la Virgen mira si 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 aquí anda mira eso es bonito eso es bueno aquí anda aquí anda la Virgen conmigo no me la quito nunca ella ella siempre conmigo después de su hijo ella si bueno ahí estamos mis chulas tundito tundo huilito mira en sandía come sandía mira que bonito ya tiene ya tiene como se llama la escobeta en la papada verdad esos ya son los buenos verdad para el mole ya se va mi lena mi guita guita va arriba allá ya la voy a esperar aquí un ratito ya les llegó letra adiós chula ay como queramos nos vemos luego ah el viernes para ir para allá para Toluca órale pues te quiero sí gracias no aquí aquí lo espero no se va a tardar voy a meter mis pies al agua porque lo siento me ando en mi planta del pie lo tengo como me arde no sé qué pasó mi gente no sé qué traigo ahora en mi planta y cuánto pescadito chiquito los puneches así así les llamábamos nosotros antes aquí hacían los pozos mis hermanas contaban de muchachas aquí hacían los pozos para carrear agua para la casa y cuando el arroyo estaba más crecido se se escondían los novios allí abajo de sus árboles y ya las miraban que venían al agua y ya ellos salían de los matorrales yo nunca tuve novio aquí porque yo yo me fui chiquita de aquí pero Olga mi prima José había otra prima que se llamaba Lilia había como unas cuatro muchachas este venían los novios no sé de dónde del cerro de pollo arriba bueno el novio de Guita era de Bejucos pues con el que se casó aquí viene mi otro niño güero mi hermoso hola mi amor precioso ¿cómo estás? bien hola mis niños ya están acá mis niños acompañándole saluda a tu gente mi amor dile hola mi gente bonita ay qué hermoso y tú mi amor hola mi gente bonita se vinieron a acompañarme me da Arielito sí a estar aquí dice que me extraña mi Arielito me extrañas mi amor sí me traes en ti acá y te extrañamos yo también los extraño mis niños ya no sirve el agua para nadar allí allá arriba sí ¿verdad papi? sí todavía está hondito ahí la pocita ahí pero ahí toman agua las vacas no 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 porque le echaron saliva oh sí por eso te digo ya no sirve para para nadar porque ya dice Ariel que ya le echaron saliva a las vacas mejor al río ajá el río sí vamos a venir antes este vamos a comprar una sandía y pedimos a nadar con la sandía la vamos a aventar a la poza y a ver quién la cacha ¿ya aprendiste a nadar más papi? sí ya ah ok tú sí todo ese chiquito este sabía más que Ariel a ver caminen según estamos pescando a ver pa us us yo se los estoy echando caminen caminen con la trampa ahí van ahí van a ver si entra uno a ver si entra uno ahí en el costal no ni uno ya se metieron a las piedras a las cuevas ustedes caminando así lo hacíamos nosotros cuando estábamos niños agarrábamos el costal pero lo ándale así y sacábamos los puneches pues para carnada para ir a para ir a pescar los estoy asustando a ver si van a nadar allá pero no no son tontos ya se escondieron miren ahí están los nidos ahí están los nidos de de las mojarritas bastante ay allá está una grande creo pero a ver pícale con la varita esa a ver si sale que grande no ya se escondió pero sí ahí están los nidos no ya es mejor no papi porque puede tener hueveritas de las mojarritas y las podemos lastimar las podemos este como se dice mira aquí están las mojarritas las podemos matar sí las podemos lastimar su huevera y ya no van a nacer necesitamos que haya pescado necesitamos que haya mojarras a ti te gusta pescar no Ariel pero vas al río no con tu papá no soy ahí al arroyito al arroyito aquí en el arroyito hice una trampa para que se metan hiciste trampa ajá ¿qué tipo de trampa? yo busqué una telita una telita que tiene hoyitos tan pequeños la maré con un lazo lo puse en el agua y lo sujeté sujeté el lazo cuando se metió uno la levanté y saqué uno ¿uno chiquito o grande? un pez un pez pequeño o grande ¿ya viene tu papá de trabajar? no, no es vente mi amor vente ¿si es tu papi? ya viene ya terminó de trabajar mojar allá haciendo el baño con con doña Emiliana allá va el peón no, el albañil vente pa y ahí viene mi primo ya pues ya es tarde entonces son como las 3 ya primo ya órale pues dile aguita que se apure ahorita me están acompañando aquí mis niños pero ah entonces mi niño es inteligente poniendo trampitas para ir a papi mira y ahí están no lo se ve ahí están las mojaditas así se cubren en las cuevitas hasta que se va a hacer otra trampa ya viene ya viene mi hermana de ensombrada ok mis amores Ariel a mi Valven agarra tu dinerito de ahí el que echaste porque me lo lo volvió a guardar en mi bolsa para que no lo fuera a perder que papi si pa para la otra vez que venga vamos a traer voy a traer a ver como le hacemos para sacar gracias porque me acompañaron mis vidas mis amores si mi amor quieres que te traiga algo o si van ustedes para allá para ver cosa ya te doy si ahorita ya te di para tus abritas para mañana no para tu recreo de mañana órale pues Ariel gracias mi amor se cuidan los amo ok si mi vida yo también me voy a cuidar bye mis chiquitos pues si mi gente aquí estoy con mis niños en el arroyo con mis pies en el agua y como les estaba platicando pues de de los pozos que les caían los novios a a mis hermanas también a mi hermana a Petra esa fue la primera esa fue la primera después Guita este Estela mi hermana yo no porque todavía estaba chiquilla a mi no me cayeron aquí en el al pozo los novios este y aquí todo esto cuando vivían los abuelos mi abuela tenía muchísimas gallinas pasaban las gallinas aquí en el arroyo y donde quiera dejaban huevos y nosotros lo que hacíamos era de que nos íbamos al basurero a buscar latas de chiles jalapeños y a veces encontrábamos las latas grandes y allí nos poníamos una alumbrada aquí hacíamos con con leña pues y juntábamos huevos y ahora sí nos poníamos a a a hervir no a hervir huevos sino a a tibiarlos nada más no sé si ustedes han los han comido así que nada más se tibian se cuaja poquito la lo que es la clara y la yema y con una y le hacíamos un hoyito al huevo y le echábamos sal y unas gotitas de limón y lo batíamos y mira así lo absorbíamos parecíamos zorros hueveros y eso éramos todos los nietos los los balvinos mi otro primo que falleció este hermano de balvinos se llamaba Misael él falleció con tenía 13 años de edad en un accidente de carro éramos varios la hermana de José mi prima José tenía una tiene una hermana que casi éramos de la edad entonces todos jugábamos aquí a la a la casita después y hacíamos columpios en estas ramas grandes hijos aquí hacíamos columpios estos eran nuestros nosotros no teníamos juguetes ustedes ahorita ya tienen juguetes ven que para acá mi amor este ahorita ustedes ya no te vayas a caer dame la manita dame la manita papi me da miedo que te caiga ustedes ya ahorita tienen juguetes Ariel es que Ariel está sosteniéndome allá nosotros no teníamos juguetes de niños papi yo nunca tuve la muñequita entonces mis juegos mis diversiones veníamos aquí al arroyo a bañar cuando tenía agua en el arroyo o si no hacíamos columpios el abuelo nos prestaba los lazos largos y hacíamos columpios y los volantines también esos volantines nos hacían mucho daño nos bajábamos vomitando mi gente yo no sé por qué hacíamos eso eran así les llamábamos pues volantines era era un lazo nada más colgado le amarraban una tablita y nos horqueteábamos y ahora sí empezaban los guaches a darnos y a darnos vuelta hasta que agarraba vuelo y ahí estábamos ay no horrible horrible de ahí para acá a mí nunca me quedaron ganas de subirme a un juego mecánico de esos juegos de la rueda de la fortuna todo eso que da vueltas nunca ya no puedo porque me quedé muy pues yo creo espantada de eso porque una vez me andaba muriendo de tanto vómito que me provocó eso de darnos vueltas ustedes creen que juegos y aquí fue toda mi infancia hasta los 12 años hasta los 12 años me fui de aquí del rancho pues ahí nací ahí a un lado de la casa de mi abuelo mi papá tenía su casita y ahí nacimos todos después de ahí cuando mi padre falleció mi hermano creció mi hermano Nayo mi hermano José el esposo de Irma se fueron para Estados Unidos chiquitos como de 16 años se fueron ustedes creen y trabajaron en ese tiempo allá lavando trastes en los restaurantes y entonces mi hermano le compró una casa a mi mamá ya de este lado del arroyo ya no vivíamos acá con el abuelo nos pasamos a una casa más grande porque acá teníamos una casita un cuartito para todos imagínense entonces mi hermano compró ya le mandó dinero a mi madre mis hermanos nos sacaron un poquito ya adelante y vivíamos acá y vivíamos acá de este lado donde les mostré hace un rato que teníamos ahí era nuestra casita y bueno entonces me despido aquí con esta tranquilidad de ustedes en lo que ya veo que ya viene amiguita creo Dios me las bendiga me las aguarde con mucha salud les agradezco mucho todo su cariño y miren que rico ahorita me está sabiendo mucho porque me está ardiendo la planta del pie tengo como cuatro días con esa nueva enfermedad o un nuevo malestar no sé que sea y ahorita aquí me está sabiendo de estar aquí en lo fresco pues entonces me despido hasta el próximo video mis chulas las quiero en el amor de Dios siempre y bye papi bye bye Ariel